La feria comienza y todo es color y alegría La música suena y un aire de fiesta se ve al entrar Si quieres salir esta tarde me vengo con ella Aquí bailaremos y yo me atrevo a decirle así Tu piel, tersura incomparable cual suave tercio pelo Pelo Tus ojos, tus piernas, tus manos, tus dedos, tus narices Tus narices Tu pecho, tu espalda, tu piel, tus cabellos Tu cintura, tu talle, tus dientes, tus labios, tus codos, tus cejas, tus brazos, tus pies Tus pestañas, tus caderas, tus rodillas, tus mejillas, tus falajes, tus muñecas, tus orejas, tus tobillos Etcétera Eres quien eres, quien tanto he esperado Un sueño sin dueño que al fin llegó hasta mí Tuve la noche, calor de madrugada, todo y nada, te veo yo así Eres quien eres, quien eres, no puedo equivocarme Tu boca al hablarme me dice que es así Eres quien eres, de todas las mujeres, quien tanto he soñado y vienes hacia mí Esa niña que me mira Esa niña puede ser Esa boca que dibuja La sonrisa que esperé Esa cara de chiquilla Ese cuerpo de mujer Esa niña que me mira Esa niña que me mira Esa niña que me mira Esa niña puede ser Esa boca que dibuja La sonrisa que esperé Esa cara de chiquilla Ese cuerpo de mujer Esa niña que me mira Esa niña que soñé Ven a mí Que quiero conocerte Y luego quererte Como sea de querer Te siento dentro Y nada nuevo es esto Quiera o no quiera Todo me habla de ti Eres quien eres No puedo equivocarme Tu boca al hablarme Me dice que es así Eres quien eres, de todas las mujeres, quien tanto he soñado y vienes hacia mí Esa niña que me mira Esa niña que me mira Esa niña puede ser Esa boca que dibuja La sonrisa que esperé Esa cara de chiquilla Esa cara de chiquilla Esa niña que me mira Esa niña que me mira Esa niña que soñé Esa niña que me mira Esa niña puede ser Esa boca que dibuja Esa niña que me mira Esa niña que me mira Esa niña puede ser Esa boca que dibuja ¡Gracias!